¿Qué? Cosas que Jesús pide, no, 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 no pide, manda, no es opcional, es una orden, es un mandamiento, ¿con quién? Con sus hijos, pero oiga, es bien interesante lo que vamos a estudiar, día sábado, hablamos de martes, viernes tenemos servicio, día sábado estamos con mi hermana Ruth, el número de la casa es 9.30, no, no nada, nomás 9.30, el próximo sábado me va a enseñar mi hermana Ruth, pero yo tengo una boda, ¿dónde? South Central, downtown, downtown, tengo una boda y está ya lleno, más de 100 personas, vamos a ir a casar una pareja y ya la teníamos programada hace 3 meses, pero mi hermana Ruth va a enseñar el sábado, amén hermano, por la fe ya digo que sí, dice amén la hermana Ruth, sí, va a haber hermano amado, que el Señor se manifiesta y se glorifica, todo lo que necesitas que estemos nomás dispuestos, pero vean esto, 7 cosas que Jesús manda, vamos a ponernos por favor, si es tan amable, sobre nuestros pies, y luego leemos un versículo, y vamos a sentarnos a estudiar la palabra de Dios, leemos Mateo 14.28, dice la escritura, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, entonces le respondió Pedro, oiga esto, Pedro le respondió, y dijeron, mire lo que dijo Pedro, a Jesús, usted se lo ha dicho yo, en momentos de bendición, cuando nos convertimos y estamos bien tocados, y bendecidos, le hemos dicho Señor, aquí estoy, te amo, lo que tú quieras, te voy a amar, alabar, adorar y servir, ¿cuántos le han dicho así a Jesús? Es lo mismo que le dijo Pedro, vean lo que vamos a estudiar, entonces le respondió Pedro, y dijo, manda, que yo vaya a ti, y que camine sobre las aguas, wow, amén, si es tan amable, tome su lugar, yo quiero que me ayude, por favor, a trabajar esta porción, mire lo que dice la escritura, Pedro vino, y le respondió, a Jesús, el Cristo, si eres tú, y usted sabe, el pasaje, aquí tengo unos versículos, en un papelito, que vamos a leer, hermano amado, usted sabe muy bien, que Jesús apareció, y que las aguas representan problemas, muchas gracias, y conflictos, que todos los hijos de Dios, que todos los hijos de Dios, enfrentamos, y tenemos, en nuestras vidas, todos tenemos problemas, conflictos, retos, ataques, luchas, pruebas, enfermedades, obstáculos, todos, yo y usted, pero oiga, Pedro, le dijo, señor, si eres tú, manda, cuantas veces, Jesús, habrá mandado, hacer algo, a usted, y a mí, y no lo hemos hecho, cuantas, tal vez, hemos estado, usted, y yo, en la posición, de Pedro, diciéndole, a Jesús, que nos mande, a hacer, algo, y a las, lo hacemos, mal, o lo hacemos, incompleto, o no lo hacemos, es muy interesante, las cosas, que Jesús, manda, a, a ser, yo quiero estudiar, la palabra, que Pedro, le soltó, de sus labios, abrió su boca, y declaró, una palabra, y le dijo, Pedro a Jesús, mándame, mánda, que yo, oiga, mándame, ordename, y eso, me llama la atención, sólo una mujer, o un hombre, que ame, profundamente, a Dios, se puede uno parar, y decirle, Señor, mándame, ordename, que quieres tú Señor, que yo, haga, porque, hermano amado, son palabras, muy sencillas, pero son palabras, profundas, veamos pues, las siete cosas, que Jesús, manda, a hacer, rápidamente, número uno, Jesús, manda, a, obedecer, amén, cuantos, tienen problemas, con la obediencia, levanten la mano, y el pie, es que, todos tenemos problemas, con la obediencia, a cuantos, les cuesta, obedecer, si hasta los niños, chiquititos, y un niño chiquitito, le agarra una piedrita, y le hace, tiri, no, si tuviera, le agarrar una piedrota, oiga esto, mire lo que dice, la escritura, en el libro de Juan, capítulo 14, es un mandamiento, el que tiene, mis mandamientos, y los guarda, ese, es el que me ama, y el que me ama, será amado, por mi padre, y yo le amaré, y me manifestaré, a él, le dijo, Judas, no el malvado, no el Iscariot, no el hijo de perdición, Judas, apóstol, le dijo, Señor, como es que, te manifestarás, a nosotros, y no al mundo, respondió Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra, guardará, y mi padre, le amará, y vendremos, a él, oiga, el padre, el hijo, y el Espíritu Santo, los tres, vienen a ser morada, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo, en su cuerpo, hermano, amado, ok, entonces, están diciendo, que el padre, y él, los tres, van a ser de su vida, una morada, 24, guarda, el que no me ama, no guarda, mis palabras, y la palabra, que habéis oído, no es mía, sino del padre, que me envió, último verso, vea la primera cosa, que manda, Jesús, os he dicho, estas cosas, estando, con vosotros, ¿cuál es el mandamiento? hijos míos, conocen la palabra, amén, saben que yo soy Dios, amén, obedezcan, su Señor, pero nos cuesta, bueno, es que esa es la idea, que nos consagremos, porque el amor, ahí dice que no son palabras, el amor no se trata de, bla, 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 el amor tiene que calar, el amor es color, el amor es su rey, por eso, el Señor nos manda a mí, y a usted, a obedecer, esa es, la primera cosa, que Jesús, manda, el mandato, de Jesús es, obedecer, número dos, esto es, muy importante, Jesús, manda, que nos amemos, los amamos, a nosotros, todos, ustedes y yo, veamos, en nuestro hermano, y en nuestra hermana, las cosas buenas, porque todos, en la vida, tenemos cosas buenas, y cosas, malas, todos tenemos, áreas de conflicto, todos, entonces, tenemos que aprender, a amarnos, como Jesús, nos indica, número dos, Jesús, manda, que nos amemos, los unos, a los otros, Juan capítulo 15, versículo 17, esto, os, mal, que fácil, es amar, al que nos ama, al que nos cae bien, y al que nos pisa los callos, o nos causa conflictos, y problemas, hermano, mire a Jesús, el mundo, os, mal, que os améis, unos, a otros, aquí dice, que es, un deber, aquí dice, que no es, opcional, cuantos saben, que los cristianos, aman a sus enemigos, ya se acabaron, todos los enemigos, si su enemigo, tiene hambre, invítelo al inamucho, si tiene sed, debe de beber, y si le hace la vida, imposible, bendígalo, hermano, pero, oren por él, amén, pero como leemos, si estoy a punto de, la Biblia, dice que, con el bien, debemos de vencer el mal, porque si hacemos esto, entonces, ascuas, carbones encendidos, vamos a encender, sobre su cabeza, porque vamos, a permitir, que sea Dios, el que trate con ellos, porque cuando nos hacen daño, Dios está tratando con nosotros, amén, y Dios quiere que aprendamos eso, que difícil es, hermano amado, en realidad, a ciertas personas, amarlas, como Jesús, nos ha amado, a nosotros, pero, manda, Jesús, manda, que se levante, el que ha muerto, Jesús, manda, que los cadáveres, se levanten, Jesús, manda, que el que se ha desanimado, se ha pagado, ha bajado la guardia, hermano, se ha levantado, mire lo que dijo Jesús, libro, de Lucas, capítulo 7, cuando llegó, cerca de la puerta, porque todas las ciudades, tenían una puerta, por ahí, entraban, y salían a la ciudad, era aquí, que llevaban, a enterrar, a un cadáver, hijo único, de su madre, hermano, nomás, tenía uno, usted se imagina, ver la madre, el cadáver, de su hijo, llorando, gimiendo, clamando, ya no iban a enterrar, iban en la marcha, fúnebre, yo he estado, hermano, en cantidad de funerales, yo he enterrado, mucha gente, pastores, amigos, hermanos, y hermanas, que de aquí han muerto, ¿cuántos se recuerdan, de una hermana, que se llamaba, Guillermina, no la última, una primera, que tenía diabetes, que no miraba, estaba totalmente ciega, ¿se recuerda? Hermano, ella botaba sangre, por sus ojos, y vino, y ahí se sentó, y aceptó, a Cristo, en medio de la sangre, botaba lágrimas, hermano, de una manera impresionante, aceptó a Jesús, y se fue a Washington, que era nada más, para morir, hermano, nuestro hermano, José Mengíbar, nuestro hermano, Manuel Pomares, y cantidad de hombres, y mujeres, hermano amado, que han muerto, que terrible, porque yo iba a consolar, a las madres, que tienen un solo primogénito, y he visto, como llora, mi hermano amado, vea que terrible, hijo único, de su madre, la cual era viuda, él la sostenía, no tenía esposo, y había con ella, mucha gente, de la ciudad, y cuando el Señor, la vio, Jesús la vio, se compadeció, ¿a cuánto les da lástima, el dolor ajeno? Yo lo siento, yo he hablado con almas, como ahorita, a las cuatro de la tarde, como ayer, por teléfono, en México, y atendiendo llamadas, de Facebook, he hablado con almas, hermano, a la distancia, o cercanamente, siento el dolor, siento el gemido, invisible, hermano, siento lo que la gente sufre, ¿qué sentiría Jesús? Y cuando el Señor, la vio, se compadeció, y le dijo, perdón, esto es bien difícil, decirle a alguien, que tiene un cadáver ahí, no llores, es contradictorio, yo no le diría a alguien, no llores, al contrario, ábrale la llave, exteriorice su dolor, en uno de los últimos, la verdad es que estuvimos, hermana Ramoncita, y no estuvimos, por allá, con una hermana, que se congregaba con nosotros, que se le murió su hija, a la hermana Malena, vean que terrible, el dolor hermano, lo soportó, una semana, dos semanas, en los últimos momentos, atendía en el hospital, yo a su hija, cuando el médico le dice, sabe que usted tiene, dos o tres días, de tita, dos a tres días, y me ve la muchachita, enfrente de la mamá, y empieza a llorar, y dice, no, pastor, yo no quiero morir, yo voy a la muerte, que el siguiente día fuimos, y decía, que miraba, cuando llegaba la muerte, en la madrugada, y invadía la oscuridad, la dimensión, entraba, hermano, y la paralizaba, y se quedaba, ella sin habla, por seis, siete horas, y decía, viene por mí, sabe, me repito de todo, yo no quiero morir, yo le decía, pero es que yo no soy Dios, ni el doctor, el asunto, es que, te han soltado, una palabra, donde te han sentenciado, ¿qué vas a hacer? Jovencita, yo acepto a Cristo, le digo, pero lo tienen que aceptar de aquí, y con todo su ser, yo si fuera usted, yo hago un pacto con Dios, yo no me he hecho como nunca, y le doy mi palabra, le doy hermano amado, mi corazón, le doy mi vida, y le digo, que por favor, me dé una oportunidad, pero tiene que ser de lo más profundo, siquiera acéptelo, pero le conviene aceptarlo, antes de morir, lo aceptó, y al siguiente día murió, lo que me llama la atención, es que, la mamá no podía llorar, fue un shock psicológico, hasta el final, se recuerda que soltaron unas palomas, una ramosita, el último explotó, y ha visto, un grito, y fue liberada, y ahí llegó, frente al cadáver, de sus primogénitas, hermano, hija de ella, y empezó a llorar, y a sacar, y a exteriorizar, todo, pero yo no me atrevería, a decir lo que Jesús dijo, Jesús le dijo a ella, no la iría, eso me llama la atención, porque él le diría Jesús eso, vamos a ver por qué, siguiente verso, y acercando, se tocó la tabú, es que ahí está el cadáver, y ahí está la muerte, hermano, ver la muerte, Jesús llegó, y se acercó, y lo tocó, la primera experiencia, que yo tuve, como hijo de Dios, en un funeral, fue ver la muerte, cara a cara, primera vez, recién convertido, tres meses, y de repente, llegamos a un funeral, hermano, hermano, pues yo iba a muchos, pues ya había ido, también a muchos, pero oiga, como cristiano, llego, y está la fila, y empiezan a ver el cadáver, y cuando me toca a mí, llega, donde estaba el cadáver, y cuando lo vi así, hermano, era yo, me miré, y me salí, y dije rechazo, rapidito, como que, que, no puedes, y me volví a asomar, y era yo, y me estaba diciendo Dios, pero yo no entendía, porque estaba así, como aquí, tú ya moriste para el mundo, y ahora vives en mí, mira tan fuerte, ya no tienes poder, y autoridad sobre tu vida, porque yo soy, el autor de la vida, el que tiene al hijo, tiene la vida, hermano, amado, Jesús dijo, yo soy, la resurrección, y la vida, el que esté muerto, el que lo antebora en mí, vivirá, no había entendido, pero miren lo que dijo Jesús, se acerca, toca el ataúd, y los que lo llevaban, se detuvieron, porque en los funerales, usted no ve a nadie tocando, no, menos los cadáveres, hermano, se detuvieron los cuatro, y cuando se detuvieron, Jesús habló, y le dijo, joven, a ti te digo, oiga lo que dijo Jesús, soltó una palabra así, nueve, miren lo que pasó, entonces, W.D. Flory, se empezó a levantar, ¿qué haría usted? Si en un funeral, usted ve que el muertito, usted sale corriendo, ¿cuánto sale corriendo? Casi todo, oiga, se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio, a su madre, Dios, del cielo, yo estoy leyendo, el número tres, mandamiento que Jesús da, Jesús manda, que se levante, que ha muerto, habrá aquí alguien, que por dentro, ya no es, lo que era el Cristo, pero no, habrá gente, por dentro, que parece, no está muerto, porque la Biblia dice, a ti que estás, entre los muertos, te digo, levántate, hay gente, que parece, que está muerta, pero no está muerta, porque tiene la vida, tú que duermes, entre los muertos, levántate, y te alumbrará, la luz, de Cristo, hay gente, que se tiene que levantar, porque tiene vida, tiene un potencial, tiene la capacidad, tiene todo, pero no, se quiere levantar, hermano, amado, a la orden de Jesús, es que si hay alguien, que es dinosaurio, se tiene que levantar, alguien que tenga, arriba de 10, 20, 30, 40, si no estamos en el Evangelio, y que no está haciendo nada, hermano, amado, tenemos que levantarnos, tenemos que actuar, tenemos que predicar, el reino de los cielos, y pelear contra la muerte, contra el mar, contra el mundo, contra la carne, contra los demonios, le manda a Jesús, y no lo ofrenda, le pagas, no lo oigo, le manda palmas, a Jesús, Jesús, manda, que se levante, en la tierra, muera, ¿por qué? regresen, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ahí está, por eso, porque cuando Jesús, la vio, ¿a quién vio Jesús? a la madre, a la mujer, entonces, Jesús está viendo a la iglesia, ¿cuántos saben que la iglesia, es una mujer? a la gloria, a la gloria de Cristo Jesús, Efesios 5, lo dice, está viendo a la iglesia, y de entre la iglesia, Jesús le dice, al que ha muerto, joven, a ti te digo, levántate, amén, aleluya, guau, Jesús, se va a la vida, al hijo, esto es asunto conocimiento, esto es asunto con los hijos, e hijas de Dios, porque si usted no sabía, hay simiente, hay hijos de Dios, hay bastardos, hay simiente, que es de Satanás, pues este asunto, es con los hijos, e hijas, de Dios, el Señor da la orden, que se levante, y cuando lo levanta, Jesús lo toma, y se lo entrega a la madre, necesitamos, hombres y mujeres, que se levanten, ¿cuánta gente, tiene la capacidad, del poder, tiene todo, y no se quiere levantar, en la iglesia hermano, a gritos, se está pidiéndole a Dios, que Dios levante obreros, perdón, envíe, obreros a la mies, porque la mies es lucha, los obreros, son dos o tres, hasta el desorden, con el que tengo que lidiar, por ejemplo, el martes, 45 minutos, de esto, no casi una hora, toda la enseñanza, hermano, no hay, un joven, en el Señor, que se levante, una extensión, del siervo, esto para mí, es impresionante, pero oiga, número, yo siempre me pierdo, con los números, cuatro, Jesús manda, levantarse, de la camilla, Lucas capítulo 5, versículo 21, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Son 8 y 30, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Jóvenes, digan gloria a Dios, digan aleluya, a ver los jóvenes, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Aparte de mí, déjale a Jesús, todos los chavales, todos los jóvenes, ofrenda de palmas, oiga, 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 los escribas, y los fariseos, comenzaron a murmurar, a hablar entre dientes, a pensar, diciendo, ¿quién es este? Que habla blasfemias, hablando de Jesús, ¿quién puede perdonar pecados? Nadie, es una gran verdad, el que perdona sus pecados, hijos míos, es Dios, y Jesús está perdonando a un hombre, oiga esto, Jesús, es que miren, estaba Jesús predicando en una casa, y estaba pero tan llena, que llegaban cuatro, que tenían, y tomaron a uno, que estaba parapléjico, todavía no había sillas de ruedas, esas eléctricas, con control remoto, estaba, no podía ni caminar, ni moverse, estaba en un carruñado, y lo trajeron, lo pusieron en una camilla, y entre cuatro, estaban dándole vuelta a la casa, y como no se podía, hermano, oiga lo que hicieron, lo subieron al techo, como lo subirían, con una sobra, primero uno y jala, ay se va cayendo, hermano, los cuatro lo subieron, no oiga, y yo creo que conocían algo, de ingeniería, ingeniería, o como se dice, ingeniería, eso, entonces sabe por qué, porque hicieron un hoyo, y el hoyo, quedó exactamente, donde estaba Jesús, predicando en la casa, y Jesús volvió, cuando empezaron a caer las renas, piedritas, pedazos de ladrillo, paja, y hermano, amado, y Jesús los dio, y lleno de escriba, los que escribían la ley de Dios, y los fariseos, los religiosos, y cuando vieron, que empezaron a bajarlo, hermano, empezaron ellos a caviar, porque Jesús, hermano, amado, le iba a perdonar sus pecados, y ellos dijeron, quien es este, que habla blasfemia, el único que perdona pecados, es Dios, pues Jesús era Dios, es Dios, y será Dios, eternamente, y para siempre, Jesús, entonces, conociendo los pensamientos, de ellos, respondiendo, les dijo, que cabiráis, en vuestros corazones, que es más fácil decir, oiga esto, hay gente, que está paralítica, espiritualmente, paralítica, pero sabe, por causa del pecado, que es más fácil decir, le dijo a los escribas y parecidos, volteó a verlo, que es más fácil decir, tus pecados, te son perdonados, miren, porque estaba paralítico, no crean que era buena gente, oiga, levántate, y ama, 24, pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre, era una historia hebrea, que hablaba del Mesías de Israel, Jesús, el Cristo, que tenía poder en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, tiene, protestar, poder, en la tierra, para perdonar pecados, dijo al paralítico, perdon, ojalá y no haya paralíticos, pero Jesús dice, toma tu lecho, y vete a tu casa, amén, usted se imagina, cuando Jesús le dijo, hermano, pegó el vinco, y hasta la cama pegada en la espalda, y salió corrientito, porque el Cristo, que yo le estoy predicando a usted, tiene, poder, yo soy un ex paralítico, yo estaba, hermano, lisiado, por el pecado, por el diablo, por la muerte, y por el mundo, y Jesús me levantó, si a usted, Jesús me levantó, le invito a que le demos a él, una ofrenda, de palmas, vamos, no ex paralíticos, entonces Jesús, manda levantarse de la camilla, cuando uno se acomoda, cuando uno se estanca, y ya estuvo, de ahí, ni a batazos, no va a sacar nadie, hasta que no llegue Jesús, y suelte la palabra, y le diga, levántate, con amor, solo cuando él, lo hace de esa manera, pero yo tengo que correr, oiga, al paralítico, Jesús le ordenó, que se levantara, porque la razón, por la cual estaba, postrado, era por causa, del pecado, que terrible es el pecado, el pecado, es un poder, que no es, de este mundo, ¿cuántos tienen problemas, con el pecado, levanten la mano, hermano, esa es la causa, ese es el origen, por lo cual nosotros, divagamos, por la cual nosotros, luchamos, por la cual nosotros, luchamos contra Dios, como Jacob, hermano, por la cual nosotros, estamos paralíticos, y Dios, da la orden, Dios, manda, que se levante, todo, el que esté, postrado, en un lecho, ¿sabe qué significa, estar en un lecho? Este hombre estaba, rey, 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 postrado, la víctima, del pecado, que terrible, es, de Dios, y ser, víctima, y es, ya se había, rey, pero Jesús, cuando lo levantó, se marchó, a su casa, último verso, 25, note, note, porque ya tengo que terminar, hay, y, hay, como rayos, y, levantándose, presencia, de los, fariseos, así se dice, de ellos, y tomando, el lecho, lo agarró, que estaba acostado, se fue a su casa, bien triste, ¿no? oiga, entonces se fue diciendo, gloria a Dios, bendito sea Jesús, mi alma, no, Él existe, Él me hizo libre, había alabanza, había gloria, había honra, habrá alguien, aquí te puedo alabar, Dios, con su, un, 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 note, 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 en sus, labios, había, alabanza, había, adoración, número 5, esto es importante, y lo tenemos que hacer, de emergencia, bien, el domingo, por favor, el que quiera, lo va a hacer conmigo, Jesús manda, preparar la Pascua, oh, la Santa Cena, que, la Santa Cena, Mateo, Jesús manda, preparar la Pascua, esta es, la última, Pascua, judía, y la, inauguración, de la Santa Cena, el primer día, de la fiesta, de los pares, sin levadura, o generaciones, Israel, había celebrado, la Pascua, porque le recordaba, Israel, hermano, amado, el Señor, le recordaba, a Israel, que, el día, en que, el ángel, de la muerte, descendió, del cielo, a la tierra, para matar, todo, primogénito, de Egipto, y de todo, donde no hubieran, los pinteles, sangre, iba a entrar, el ángel, se iba a matar, hermano, amado, pero Israel, había sido, salvo, por la sangre, de un, corredor, ahora, vean, lo que Jesús, manda, preparar la Pascua, el primer día, de la fiesta, de los panes, y levadura, vinieron, los discípulos, a Jesús, diciéndole, donde, quieres, que preparemos, para que comas, la Pascua, era judío, José, y yo evangelizamos, a un hombre, ahí en un parque, en la esquina, se recuerdo, José, decía, yo, la Pascua, y judío, y hermano, le dijimos, no, así no es, mijo, usted, tiene que entender, que solo Jesús, lo puede ayudar, no, estaba hablando, con un árbol, gato, hablando, con un árbol, y luego, pues, hablaba conmigo, y luego, con José, y luego, con un musano, y pasaba un pásalo, y hablaba, hermano, estaba malito, pero, oiga, quería celebrar la Pascua, judía, ver, siguiente verso, y él dijo, y a la ciudad, de cierto hombre, y decirle, el maestro, dice, mire, se acercaba, el año, que se iba a celebrar la Pascua, a la hora, y en ese mismo momento, iba a ir Jesús a la cruz, ya no iba a haber, cordero de los hombres, hacia Dios, porque había, millonadas de corderos, y los corderos, sólo cubrían el pecado, no lo podían quitar, Jesús venía a expiar, y a morir, una sola vez, y para, siempre, miren que interesante, mi tiempo, está cerca, y dice Jesús, ven tu casa, su vida espiritual, cerraré, la Pascua, con mis discípulos, ahí va a haber un domingo, la vamos a tomar, a llorar, a pedirle a Dios, a gemir, a aclamar, que tenga misericordia, y todo el que se considere, parte de esta iglesia, va a pasar al altar, y aquí vamos a pedir a Dios, que tenga misericordia, y nos ministre, y dice, 19, y los discípulos, hicieron como Jesús, les mandó, es que los discípulos, saben obedecer, y prepararon la Pascua, cuando llegó la noche, la oscuridad, se sentó a la mesa, con los doce, último verso, guau, y mientras comía, dijo, desierto, hostió, que uno de vosotros, me va, a, entregar, guau, déjame detenir, ya, estaba hablando, del hijo, de perdición, judas, y escario, porque iba a entrar, Satanás, a todo su ser, y lo iba a tomar, lo iba a poseer, cien por ciento, y se iba a llevar, al infierno, pero antes de hacerlo, tenía que entregar, a Jesús, para que se cumpliera, la profecía, antiguo, testamentaria, salmos, y nuevo testamento, oiga esto, entonces, lo que yo acabo de leer, aquí, es, la cena, del sacrificio, donde se tiene, que comer, al cordero, ¿cuántos tienen cordero? ¿a cuántos les gusta, comer la carne, y beber la sangre? y no estoy hablando, de caníbales, no, 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 estoy hablando, de un, precierto, espiritual, de un principio, miren lo que quiero decir, con dos palabras, esto se lo dijimos, José y yo al hombre, pero no entendió, siguió alegando, con los animales, vean, lo que dice, primera de Corintios, capítulo, 5 y versículo 7, José se ha de recordar, lo que le dijimos, limpiados, pues, de la vieja, no estaba hablando, con los casados, de la vieja, levadura, la naturaleza, nuestra, pecaminosa, mala, hermanos, nosotros no somos buenos, levanten la mano, los buenos, como se goza, Jesús dijo, seguimos abrociendo, malos, así nos dijo Jesús, ¿se acuerdan? Limpiados, pues, de la vieja, levadura, para que seáis, nueva masa, como sois, ve, lo que Dios quiere, es que usted, y yo miren, miren, esto es lo que quiere decir, punto y coma, ¿saben qué quiere decir, lo que acabo de leer? que Dios quiere, que usted y yo, tal y como somos, sin fingimientos, nos acerquemos, y le digamos, mira, señor, por favor, ten misericordia, y ayúdame, porque me cuesta, yo no puedo, tú sí puedes, ayúdame, porque te amo, y te quiero servir, amar, alabar, y alabar, ¿entonces dicen la mena de eso? ¿por qué? porque nuestra Pascua, nosotros no somos judíos, ni vamos a traer un animalito, ni panes, ni libadora, y hacer, no, 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 miren, nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, por nosotros, los que tengan sangre, los que tengan jordado, los redimidos, los salvos, los justos, levan a Jesús, que es una ofrenda, levan a Jesús, que va a diluar, la cena, el sacrificio, donde se tiene que comer, a recorrer, de Dios, este es un mandamiento, es el tomar pan, y vino, dos representaciones, oiga, es una gran bendición, para el pueblo de Dios, lo que vamos a hacer el domingo, se lo voy a leer aquí, primera de Corintios 10, 16, miren, aquí está, vamos a tomar una copa, la copa, tiene un significado tremendo, cuando la llevamos, habla del ministerio, habla de que ahí fue derramada la orita, el cordero de Dios, habla de nuevo pacto, habla de sacerdotes, oiga, la copa de bendición, que bendecimos, no es la comunión, de la sangre, de Cristo, oiga, tomar santa cena, hace que nos unamos, todos, aquí en esta iglesia, somos necesitados, menesterosos, somos gente que está luchando, somos gente imperfecta, que lo ama, que lo necesita, y que no puede vivir sin él, aquí en esta iglesia, nadie es más grande que nadie, el único grande, la iglesia de Cristo, Jesús, de bendecir, hermanos, se llama, Jesús, el Cristo, luego el pastor, es el más necesitado, de todos, luego de a Jesús, una ofrenda, la palma, el pan que partimos, no es la comunión, wow, vamos a tener comunión, vamos a tener, bendición, bueno, hay que tomarla, para nuestro beneficio, último, porque no me lo voy, yo me pierdo, con el número 6, mire, este si está cañón, ahí por favor, si no es con usted, hágale como los boxeadores, se hace por un lado, y se quita, porque ahí va, ahí va un derechazo, ahí va un batazo, ahí viene un golpe, voy a pisar callos, ahí viene, Jesús manda, es que, es un mandamiento, ustedes me van a perdonar, pero, yo estoy leyendo la Biblia, eso es un mandamiento, los espíritus inmundos, los delgúnticos, y si salen, es porque se meten, porque no lo leemos, porque este está bien serio, Marcos 1.23, en una iglesia, pero había en la iglesia de ellos, para los que no saben, una sinagoga, como las que hay en West Hollywood, donde van miles de judíos, y puro rico, ahí no hay pobre, oiga, pues había en la iglesia de ellos, un hombre, con espíritu, y pueblo, a quien se le llama espíritu y mundo, a un tercúrido, donde lo traía, no vaya a pensar, que lo traía aquí en el llavero colgando, por favor, miren las mangas, que bonito se ríe, oiga, que Dios, lo traía dentro, y empezó a hablar, hermano, hermano, yo he visto hasta niños, de dos, tres años, cuando su voz, la toman los demonios, y hablan, yo he visto jóvenes, mujeres, en la otra iglesia, hablamos por una mujer, y hermano, teníamos alfombre, cuando oramos, soltó un líquido verdoso, que hasta la alfombra, que no, luego, la metimos al cuartito, porque ese día era viernes, y había un cuarto de jóvenes, de niños al final, y cuando la empezamos, a orar, a ministrar, cayó al suelo, así, miren, y cuando llegué, hermano, y se estaba reprendiendo, y había una fuerza, y de repente, empezó a gritar, acostado así, y luego, volteó en los ojos blancos, y abrió la boca, y salió una voz, cavernosa, gruesa, nada de mujer, tampoco era de hombre, era de un demonio, que la tenía tomada, desde que ella fue violada, a los siete años de la muerte, cantidad de veces, por muchos hombres, y fueron la tiraron a un bosque, creyeron que estaba muerta, y no murió, oiga, y cuando vi la magnitud, de los demonios, con los cuales estaba lidiando, hermano, la voz hacía que, cerizaran los pelos, usted va a creer que me dio miedo, me dio coraje, porque si usted no toma autoridad, ya se lo ronchó el diablo, pero hermano, inmediatamente llegué así en el aire, con la mano, porque no teníamos espadas, si no lo hubiera usado la palabra, como una representación, un símbolo, ¿sabe por qué está aquí? ¿Cuántos saben que esta, es una arma que no es de la tierra? Si usted lee la Biblia, esta fue inventada en el cielo, hermano, si hubiera tenido espada, hubiera usado, y hubiera esgrimado, pero como no tenía, como no tenía, es de la 99, no le van a decir a nadie, por favor, hermanos, por favor, es para que, para que no se mueran, así con la mano, dice así, mire, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Así de, y otra vez, y de ahí, afuera del puerto, y allá a vomitar, y a revolcarse, y entre dos, tres hermanos, seguimos orando, total, hora y media, dos horas, al último, así, y estaba peguda, imagínese el pelo, todo eléctrico, hermano, así, es que se levantó, y cuando se levantó, dije, Dios del cielo, pero se levantó libre, pero dejemos a la hermana, yo creo que, yo estoy metiendo en asuntos, oiga, pero vieron así, en arrodio de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, veinticuatro, rápido, no me había fijado en la hora, corre, Miguel, diciendo, ¡ah! oiga, los demonios dicen, ¡ah! ¿qué tienes con nosotros? Plural, era uno el que gobernaba, y dejaba de los solos, pero, todos nosotros, eran los que, estaban bajo su cobertura, ¿qué tienes con nosotros? era un puño, era que los solos son mismos toneros, Jesús Nazareno, otra vez en plural, han venido para destruirnos, ¿cómo saben eso? ¿sabes quién eres? mire, mejor los demonios dicen, ¡santo! oiga, ¡es santo de Dios! ¿cuándo dicen? ¡santo! 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 ¡la tierra! ¡es santo! pero Jesús le reprendió, diciendo, dos cosas, ¡cállate! y, ¡santo! en otra ocasión, oramos por alguien, en la misma iglesita, ahí, en el otro lugar, y cayó en la, en la primera banca, y luego me dio, ¡ja, ja, ja! y se me pone de frente, y me dice, te voy, ¿qué vas a hacer? y agarré su cabeza, y la puse contra la mía, de cabeza a cabeza, autoridad, autoridad, poder contra poder, Señor te reprenda, le dije, ¡qué! ¡santo! ¡de acuerdo! con autoridad, con poder, hermano, con fe, con certeza, con condición, sabiendo, tienes que estar, ¿qué? ¡santo! ¿qué? ¿qué ha sido? Dios, alegría, nos ayudó a orar con uno, hermano, que tenía un problema en el oído, traía un demonio, aquí, adentro del oído, un demonio, que lo tenía sordo, no gordo, sordo, miren, es que le voy a enseñar a uno, ahorita que estaba sordo, pero, Dios del cielo, tengo que terminar esto, ya, y el espíritu inmundo, Jesús le dijo, ¡cállate y sal! ¡pua! y el espíritu inmundo lo agarró así, miren, no hay una servilleta, así lo agarró, no hay, ahí hay un aquí, así agarrándolo, yo no sé si usted ha visto, yo he visto jóvenes, yo he visto adultos, yo he visto gente que los demonios de aquí a ir, los agarran y les hacen así, miren, y empiezan a convulsionar, miren como lo agarró el espíritu inmundo, no lo quería soltar, salgudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¡sállate y salió! de ahí, perdón, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, ¿en dónde estaba el demoniado? Adentro de la iglesia, ¿habrá demoniados en las iglesias? ¿usted qué cree? Discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? es que no habían visto, ustedes y yo tenemos poder para echar fuera del mundo, oye, pero hay que echar los nuestros primero para afuera, para poder ir a echar afuera, porque si no, nos pegan una buena porera, nos alunian, nos golpean, nos hacen así, hermanos, la llave y manita de cuerpo y olvídese, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos que le ofrecen, imagínese que le diga, demonio, y te diga, no, ¡fuera tú! El nobre es del demonio, ¿qué dijo usted? ¿qué haría? Un hermano dijo, ah, que no, y se arremangó y ahí va a trompar, le digo, no, hermano, para, le digo, te van a mandar a la cárcel, o sea, burro, si no, pues mejor salir corriendo y retírate, pero miren, yo ya me trabé con los números y ya terminé, último, 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 porque ya son las nueve, pero es impresionante, Jesús manda que los espíritus inmundos salgan y tienen que salir de hombres y mujeres de Dios que están en las iglesias, ¿qué cree que hagan? ¿qué cree que ligan? ¿qué cree, hermano, amado, que tiene a la gente estancada? ¿qué cree que tiene a la gente que no puede alabar, adorar, servir, que no puede hacer nada? ¿qué cree usted? mire, yo no voy a dar un solo verso y terminamos, porque esto es impresionante, lo que yo voy a decir, hermano, amado, hay en el pueblo de Dios espíritus que operan, solo quiero que veamos dos espíritus, no más, y ya nos vamos, Marcos 9, 9, 9, 25, mire, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba mucha, reprendió al demonio, mire lo que le dijo, espíritu, este es dual, mudo, y solo, o sea, que si alguien no escucha la palabra y no la entiende, uy, uy, si alguien es mudo y no puede decir gloria a Dios, a mi gloria, si alguien, hermano, vea, yo te mando salte y no entres más, wow, gracias Señor, no me va a cierre y nos vamos, cierro la Biblia, todo aquel que aprende a obedecer a Jesús es alguien que entiende quien es Jesús, Lucas 8, 22, mire, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo al otro lado del agua y partía, ya, pero mientras navegaban él se durmió Jesús en la bodega de abajo y se desencadenó una tempestad de viento en el agua y se ahogaban, estaban peligrando, ¿cuántos conocemos las tempestades de la vida? ¿cuántos conocen la depresión? la depresión, la depresión, una tempestad, a mí me ha golpeado y se ahogaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo, no se estaba haciendo dormido, yo no sé, ahí no dice que estaba roncando pero estaba bien dormido Jesús, maestro, mire como le dijeron, maestro, se empereceba, despertando él, reprendió al viento, ¿qué representan los vientos? espíritus inmundos oiga vientos, reprendió al viento y a las olas, las aguas turbias representan problemas y conflictos, oiga, 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 ya terminé, reprendió a los vientos y al agua para que le obedeciera, todo el que aprenda a ser, número siete es Jesús manda que los vientos y el agua le obedezcan, este es el nivel más grande que puede tener un cristiano, no sólo de cierre, lo más grande y lo más profundo de un cristiano es esto, último verso, mire, obedecer, número dos, que nos amemos unos a otros, mire los mandamientos, que se levante el que está muerto, que se levante de la camilla el que está parapléjico, hay que preparar la pascua, Jesús manda a los espíritus inmundos que salgan, Jesús manda que los vientos y el agua, tiene que obedecer, tiene que ver, amén, último verso, este es el nivel más grande y que aprende a obedecer a Jesús, entonces Jesús le llama mi amigo, gloria a Dios, amén, aleluya, vosotros sois mis amigos, si hacéis, no es cuánto sabes, es cuánto amas, hay unos que saben la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria, es el diablo y está perdido eternamente para siempre, no es cuánto yo sé, ni usted, no es cuánto sabemos, es cuánto amamos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, al siervo solo se le da la orden y trae una coca, y va el siervo y le trae una coca y es todo, oiga, pero os he llamado a Dios, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer, qué bonito es hablar con Dios y luego callar y que Dios nos sabe, es precioso a eso se le llama relación, comunión, amistad, última ofrenda de Pablo de más, muy bien, nos vamos por favor a poner un saludo, un saludo, Gracias.